Si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, y pa' qué, y pa' qué, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger. Si quiero meter la banda, el desafine, me está llamando, me voy pa' la discoteca, y no vuelvo pa' atrás, y después pa' el privilí, tu chaval. Si llama no lo va a coger, 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 y pa' qué, y pa' qué, si llama no lo va a coger, 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 y pa' qué, si llama no lo va a coger, y pa' qué, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, y pa' qué, si llama no lo va a coger, 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 y pa' qué, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, si llama no lo ¿Y pa' qué? Quiero que mi gente baje decente Pero debajo de la ropa hay un delincuente Yo quiero este mejor lente transparente La cadena tan brillando por la paz de dientes Quiero una discoteca de aquel lado del puente Pa' bajar con uno a uno, uno y Jordan 20 Siempre yo ando solo, yo no ando con gente Porque cuando te borras yo manejo esa lente Me hicieron la prueba de alcohol Y salió un 99% Bendito hielo Yo quería un 100 Pa' sentirme un poquito más contento Hoy quiero meter la pata El desafiné Me está llamando Me voy pa' la disco que va Y no vuelvo pa' atrás Y después pa' el privilí Hoy quiero meter la pata El desafiné Me está llamando Me voy pa' la disco que va Y después pa' el privilí La para, la para Si llama no lo voy a coger Si llama no lo voy a coger Si llama no lo voy a coger Y pa' qué Y pa' qué Si llama no lo voy a coger Si llama no lo voy a coger Y llama no lo voy a coger Y pa' qué Y pa' qué Me dio un humo en la capital Pero lo tengo pa' mao A Mike Taichun se le fue la voz De tanto que ha boceao Yo tengo una bruja en San Juan Que me tiene bien informao Y me dijo que se que el único vicini Que no se ha buscado Me hicieron la prueba de alcohol Y salió un noventa y nueve por ciento Bendito hielo Yo quería un cien Pa' sentirme un poquito más contendido Hoy quiero meter la pata El desafiné Me está llamando Hello, hello Me voy pa' la discoteca Y no vuelvo pa' atrás Y después pa'l privilí Tu chaval Hoy quiero meter la pata El desafiné Me está llamando Hello, hello Me voy pa' la discoteca Y después pa'l privilí Y después pa'l privilí Y después pa'l privilí La para de este lado La para La para B1 El productor de oro Pero no se empeña El tiene lo de él De llevar Me quité de jengibre La pegada El nivel No importa que Sergio valga Charlie vale Aunque Sergio valga Charlie vale Y nadie conmigo sabe Tanto hito pegado El nivel que le falta La para lo tiene